Amigos, bienvenidos a un videíto más para el canal y bueno, el día de hoy le traemos cómo funcionar lo que es el método BIF, solamente PC4, es el único método que hay para PC4, para PC5 no hay. Y bueno, vamos a comenzar. Este es el traje que yo hice el día de ahí, es justamente en directo para los miembros del canal. Solamente directo de miembros del canal, hubo exclusivo para ellos y después lo dejé libre para todos. Y aquí le vengo a traer un resumen ya realizado. Vamos a hacer una prenda, lo que sí estamos utilizando es el producto que es Arcai. La segunda parte, bueno la segunda parte que voy a traer de utilizando el NesDNS, porque en sí el Arcai es un poquito caro, 5 dólares te cobran 7 días. Han subido el precio, no sé por qué han subido el precio, cuando la cosa está más jodida y no sale como antes. Ahora está cobrando 5 dólares 7 días. NesDNS es gratis, pero demoras un poquito más. Con Arcai es mucho más rápido. Y bueno, lo que sí le voy a enseñar rápidamente es cambiar las texturas. Yo tengo aquí este tipo de conjuntos. Voy a utilizar este de acá, mejor que ya tengo todo completo. No, voy a enseñar este de aquí mejor para poderle ver, ustedes puedan ver que podemos pasar los guantes, esos tipos de cositas de guantes. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a irnos por un café. Tengo uno rosa, entonces miren, este rosa, vamos a cambiarlo de café. Bandalones de cargo. Y voy a irme justamente donde está, donde está el azul. Verde, naranja, este sería morado. Y este sería rosado. Y este azul. Rojo, azul, 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 gris y café. Vamos a irnos con el café. Vamos a ponernos unos T. Vamos a cambiar el tipo de color de zapatos también. Ok, vamos a ponerle unos zapatos negros de color de carrera. Sería el número de zapatos engomada 24. Para que ustedes vean que esto funciona. Cambiar la textura y poderle pasar cualquier guante. Ahora vamos a ponernos unos guantes. Número 14. Táctico pincelada para poder pasar el guante. Y vamos a ponerlo en el C2. En el C2 no hay nada. Ese lo utilicé justamente para usar el chaleco. Cambié la textura al directo de ayer. Aquí está. Tenemos lo mismo. Y vamos a coger un tipo de guante. La cual vamos a ponerle. A ver. Ya que estamos aquí. Vamos a ponerle este tipo de camiseta de carrera. Este es camiseta de carreras. Y aquí vamos a poder escoger el tipo de guante que queramos. En esta ocasión yo quiero. Ponerle. A ver. No, no. Todos son coloridos aquí. Creo que me voy a ir por uno negro nada más. Por uno negro nada más. Que está aquí en la parte de. Carreras. El cuero de carreras. Aquí tenemos. Colores. Este negro de aquí. Vamos a ponerlo en el C20. El C20 tampoco no tengo nada. Vamos a ponerlo en el C20. Y bueno. Vamos a comenzar ya. Con la magia. Como se le dice uno. Antes de comenzar el video. Le vengo a recomendar esta pedazo de tienda. Crispy Mod. En la cual vas a encontrar todo tipo de mod. Menú. Literalmente. Literalmente. En los mejores del mercado. Y vamos a encontrar variedad. Acorda tu bolsillo. Desde 10 dólares. Hasta lo más a tope. Y para más seguridad. Ya miren en los comentarios. Nuestros compradores. En la tienda de Crispy Mod. Si ya sabes cualquier duda. Tenemos un chat de tipo real. Disco. Regístrate. Y ven a comprar en Crispy Mod. Con el código de piel. Yete. Tendrás tu descuento. Vamos a. Hacer un auto guardado. Primero. Ya nosotros tenemos conectado. El programa Arcai. Aquí voy a poner el Arcai. Aquí. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el programa Arcai. Hicimos el auto guardado. Nos vamos al modo historia. Ya la segunda consola. También está preparada. El amigo. El amigo está preparado. Justamente ya. Esperando fuera del juego. Para poder ingresar. Cuando ya estemos en el modo historia. Conectamos el Arcai. Y después. Vamos a irnos a una sesión. Por invitación. Y aquí ya comenzamos. Este es un poco más resumido. Ya el directo de ayer. Fue como una hora y media. En la cual armé. Así un conjunto completo. Aquí ya voy a enseñar. Solamente una parte. Nada más. Y ya. Después. Después. Off. Lo termino. Y aquí vamos cayendo. Y aquí ya si. No vamos a poner. El C1. El C1. Y vamos a ponernos. Para caídas clásico. Que es todo lo de abajo. Para que cambie de color. Los zapatos. Jogger. Y pueda pasar. Lo que es. El guante. Y ahora vamos a venirnos. A lo que es. El C2. Va a ingresar. El amigo. La consola número 2. Va a ingresar. Y el amigo. Que está esperando. En la sesión online. Que es el C1. Va a dejar. Su control AFK. No tiene que hacer nada. Porque si no. El juego. Va a detectar. Que ha hecho un movimiento. Y lo va a botar. Preferible. Que lo deje ahí. Hasta que el C2. Haga el auto guardado. Con el. El otro conjunto. Para cambiarle la mezcla. Y poderle pasar el guante. Ya está cayendo el C2. Rápidamente. Apariencia. C2. Paracaída. Y listo. Ya está. Espera auto guardado. Modo historia. El C1. Ya se va a poner. Bueno. Se va a quitar. El paracaídas. Y va a poner. Sacar el RPG. Porque le va a salir. Error de guardado. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Nos suicidamos. No va a salir. Este error. Aceptamos ese error. Y ahora. En qué momento. Vamos a desconectar. El Arcade. El Arcade. Lo vamos a desconectar. Cuando el personaje. Este en el modo historia. Ahí está. Y aquí lo desconectamos. Le va a salir un error. Al C1. Le va a salir el error. Que alguien ingresó a la consola. Con NesDNS. Lo pueden ver. Cómo hacer conjuntos con NesDNS. Está en mi directo. Que está publicado. Ingresamos de nuevo. Y nos vamos a ir en una sesión por invitación. Pero antes. La consola número 2. Va a cerrar juego. Como le estoy repitiendo. Cómo hacer conjuntos con NesDNS. Está en mi directo. Vean la última parte. Porque en la última parte. Terminamos con NesDNS. Y se va a otra cuenta. Para poder iniciar un trabajo de. En esta ocasión. De .g. Volvemos al C1. Y aquí vamos a irnos a una sesión. Por amigos. Para iniciar .g. Por eso la otra consola. Se va con otra cuenta. O un personaje X. Para que. Podamos hacerlo de .g. Y aquí vamos cayendo. Y van a ver que tenemos. Mira la textura del color marrón. Tiene el color café. Los zapatos color negro. Y ahora vamos a ponerle los guantes. De carrera. Con el .g. Ya hemos armado la actividad de .g. En esta ocasión. El amigo ya se está uniendo. Hemos puesto la actividad difícil. De los conjuntos guardados. Vamos a confirmar configuración. Y vamos a esperar que se una. Como verán. Ya cambió de textura. Antes era rosado. Y ahora es color café. Con los zapatos de color negro. Y ahora vamos a ponerle los guantes. Como verán. Le hemos puesto unos guantes tácticos. Digitales. No me acuerdo. El número 14. Y ese de ahí. Con ese guante. Pasaría el guante negro. Y le damos flecha izquierda. Flecha derecha. Y ahí está. Y ahí está. El C1 ya estaría listo. Ya depende ya que le pongo. Y lo que sí le recomiendo. Es que el amigo. Que esté te ayudando. Se suicide. Porque cuando vamos a hacer conjunto. Cada rato vamos a estar saliéndonos. Entrando. Saliéndole actividad. Y en una de esas. Te puede mandar a malos perdedores. Y ahí está amigos. Hemos bajado con el conjunto random. Pero si no ponemos ese 1. Ahí está. Los guantes. Ya depende. Como ustedes desean terminar el conjunto. Conmigo. Hasta un próximo videito. Y como les dije. Comentenme en la parte de abajo. Si quieren que traiga la versión con SNS. Y terminaríamos el conjunto con este de aquí. Nos vemos.